¡Hey que pedo animalito del bosque! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí próximo un nuevo video en el cual les estaré hablando sobre un personaje no muy conocido en la historia de zombies, pero tiene mucha importancia. Su nombre es Pablo Marinus. Seguramente no conocerán muchos a este personaje, pero les daré un pequeño resumen de su historia y la conexión en la historia de zombies. Pablo Marinus es un sujeto de pruebas utilizado por el Dr. Richthofen en las instalaciones de The Rise of the Dragon. Él era parte del grupo de sujetos de pruebas donde se encontraba Takeo y Nicolás. Pablo fue sometido a diferentes exposiciones al elemento 115 y eso le generó diferentes opciones en una de estas habla de los críos y como le salvaron la vida. Para esas explicaciones le daré la carta y hizo antes de volver. Mi nombre es Pablo, o al menos creo que se fue, ya no sé, he estado encerrado preso en esta escena durante muchos meses por científicos almas. Siguen experimentando conmigo, llenándome de energía de algún líquido azul. Creo que es el responsable de las repetidas visiones que he tenido, que juro ver y sentir real. En mi visión me llamo Pablo Marinus y soy un caballero que regresa de las cruzadas, en una gran batalla contra extrañas criaturas parecidas a demonios que están tratando de devorar la tierra. En un momento parece que estoy condenado, atrapado en los tentáculos de una gran bestia de tres cabezas, cuando de repente cuatro caballeros ladisman con bastones mágicos elementales, salvándome de una muerte segura. Hay otras criaturas mundanas que luchan de nuestro lado contra los enemigos. Lo espeluznante es que los psiquilos y sus tónicas aparecen a los que nos vieron en las piedras aquí en el castillo cuando nos traían a mi celda. Solo espero encontrar la manera de escapar de este lugar. Esta es una de las cartas escritas antes de morir en manos de Dr. Richthofen, y ser reemplazado por Frank Dempsey. Después de haberle leído la conexión de este personaje con el estereo de zombies, quisiera leerles un pequeño resumen del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con su historia? Bueno, eso ya lo veremos a continuación. El Escuadrón 201 es una unidad mexicana de combate de la Segunda Guerra Mundial, encuadrada dentro de la Fuerza Aérea Mexicana. El Escuadrón voló como anexo en el Grupo 58 de combate de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que sirvió con distinción en observaciones, bombardeos y ametrallamiento de posiciones japonesas, vehículos en convoy y emplazamientos de artillería en Filipinas y Formosa. Aquel batallón entró a la guerra en el año 1944. Después de darle este pequeño resumen, ahora sí les diré mi teoría de cómo puede que sea la historia de este personaje, y cómo es que llegó a manos del Dr. Richtofen. Cabe recalcar que esta es sólo mi idea, una historia hecha por mí. No estoy confirmando al 100 que es la historia original. No estoy diciendo que es lo que en realidad pasa. Sí, así que por favor, si te sientes superior en cualquier momento, puedes decirlo en los comentarios y nada más. En el año 1938, Alemania había invadido Polonia y con ello trajo la Segunda Guerra Mundial. En México ya se había propagado la noticia y el país liderado por el presidente Miguel Águila Camacho insistía en mantenerse neutral ante la guerra. Para ese entonces México estaba vendiendo petróleo a las potencias del eje Alemán, Italia y Japón. Al momento que Estados Unidos entró al combate, México, tras uno de sus tratados, tuvo que dejar de vender petróleo a estas potencias y apoyar a su vecino del norte, vendiéndole petróleo a este y a los demás alianos. En el año 1944, Alemania hunde dos marcos petroleros mexicanos, lo cual fue el causante que México enlistara a sus mejores hombres para entrar al campo de batalla. Pablo Marinus, un hombre miembro de la Fuerza Aérea, decidió enlistarse para defender a su patria en aquel infierno. Al momento que terminara el enlistado, ya estaba listo el Escuadrón 201 para combatir en tierra. Para esto Pablo y su grupo son llevados a una bahía de San Francisco. Este lugar era donde salían todos aquellos escuadrones dirigidos al campo de batalla. Al momento de llegar a las costas de Japón, una de las primeras misiones del Escuadrón fue bombardear un campo de batalla. En un momento, el avión de combate en donde se encontraba Pablo fue derribado junto con su grupo asignado. Para este momento, unos minutos después, llega un grupo de soldados de la División 9, el cual lo captura y lleva hasta las instalaciones de la División 9. Una semana después, el grupo 1 de 35 solicita a sujetos de pruebas para experimentar con el elemento 115. Y es aquí donde el Escuadrón decide mandarlo a Pablo y a Taquero. Y es aquí donde empieza la historia con Rectojen, las cartas, visiones y hasta su muerte. Bueno, espero que les haya agradado el video y pueda que sea cierta mi teoría. Espero que les haya gustado el video, cuídense mucho, nos vemos después sin cualquier momento si les está ofendido. No olvides dejarlo en los comentarios. Y nada más. Yo me despido, no sin antes agradecer a los que me gustó los hermosos vales. Muchas gracias, bro. De verdad, te agradezco mucho. Y nada más. También quiero desculparme si es que hubo algún momento en su centro cuando sirvió. Pero no tengo buen micro y además no estoy acostumbrado a hablar con Dios. Así que nada más. Yo me despido, cuídense mucho, no vemos después. Adiós.